No paso un minuto sin pensar en ti Así he vivido desde que te conocí Fue de ganas de volver a verte Tan solo quiero estar cerca de ti Para ti no significa nada Que ni en mis sueños me vas a querer Que el guerrero de las mil batallas Sin haber luchado perderá esta vez De lo que va si eres toda mi razón De lo que va si es tan necio el corazón Y es que te amo, te amo, te amo Desesperadamente No puedo evitarlo Solo pienso en ti Tan solo quiero verte Y es que en mi vida no tuve jamás Un amor tan bonito Me duele mi pecho De tanto quererte Y por ti Sigo vivo Música Quiero en mis ojos como un ciego quiere ver Música 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 Música